Segunda parte, a romper. ¿Cuánto tiempo pasó? Dos añotes. Dos años han pasado, cabrón. Y seguimos siendo los mismos. Sí, igual, misma confianza. Más, yo diría, ya nos hablamos de mi amor. Ya me la conoces, sí. Chicas, ténganme celos, yo se la conozco. Qué burro, güey, qué burro. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Julio Orozco y sean bienvenidos una vez más a un capítulo de Abstractamente, su podcast favorito. El día de hoy, por segunda ocasión, tenemos en el canal al Mal y Malilla, bebé. ¿Cómo estás, hermano? Bien, amigo. Qué perro gusto verte, cabrón. Igualmente. Se tenía que hacer este podcast. Teníamos ya semanas cuadrándolo que el Austin me contestaba, que no me contestaba. Pero mira, aquí estamos. Es que desafortunadamente nuestra agenda ha estado muy apretada y también la tuya porque como que queríamos coincidir y no podíamos, pero justamente va a salir el álbum o quizás ya salió el álbum y tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de amigos, de la vida, de cómo nos has tratado estos dos años. Pero mira, no tenemos que decir desafortunadamente porque, güey, creo que tu último año ha sido una locura, mi último año también ha sido una locura. Ve, güey, te conocí la primera vez que yo conocí Ciudad de México y esta segunda vez ya vivo aquí. Tú ya estás bien pinche pesado y, güey, qué puto gusto, ¿eh? Qué alegría, cabrón. Pues es parte del proceso y del trabajo, yo creo, ¿no? Porque ambos somos como que muy chambiadores y como que no tenemos ese miedo ni ese límite de intentarlo. Entonces, pues, bienvenido a la ciudad. Ah, güey. ¿Te trata bien? ¿Te trata bien? Sí, muy bien. ¿Qué es lo que te gusta de la ciudad? Lo que me gusta. La neta. Mira, la neta, la comida me mama, güey. O sea, ya probé de que, así de que entepito, las morosas y todo ese pedo. Y, güey, rico. Y también un restaurante. Entonces, la comida. La gente, güey, yo sí he visto como un trato muy chido como de que, ah, viene de fuera y hay que tratar de que todo le salga chido, de que apoyarle y bla, bla. Y lo que no te gusta. Y lo que no me gusta. Otro tipo de gente y el puto tráfico, güey. Ahorita estamos hasta Santa Fe y una travesía venir hasta Santa Fe. Yo también comparto contigo eso. El tráfico es lo que menos me gusta de la ciudad. Pero, afortunadamente, yo ya no manejo, entonces me duermo. Un saludo para mi carnal y Brandon que se avienta manejando por mí. ¿Sabes qué? Me da mucha risa que en este episodio vamos a tirar muchas referencias. Digo, no sé si te acuerdes, pero todo lo tengo aquí anotadito de lo que hablamos en el primer episodio. Me da risa porque muchos temas que platicamos en ese episodio fue del tráfico, de la policía, de que me pararon y bla, 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 anécdotas. Creo que ahorita, en ese momento, no teníamos como tanto por presentar del malilla porque llevabas como tres años con tu carrera. Pero, güey, ahorita llevan como cinco, casi seis, bien desde tu primer rola de plataformas. Y, güey, preparamos este episodio muy profesional. Muchas gracias, cabrón. ¡Qué pedo! Pues, carnal, antes que nada, antes de empezar, me gustaría que nuevamente te presentes con esa gente que tal vez no ubique tu trip. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Y a qué te dedicas? Hola, ¿cómo están, mi gente? Yo soy el malilla, una de las caras del reggaetón mexicano, mejor conocido como M-A-L-E-I. Y claramente vengo del Valle de Chalco, pero del Valle de Chalco, fresona. Me encanta la música, hemos participado en grandes temas y si ustedes aún no me conocen, quizás, quizás, una de sus amigas sí y ha sido una de esas que pone Malizácatela, Maliclávame, Malí, muchas cosas. Entonces, ese mismo soy yo y, pues, qué agusticidad estar aquí. Qué agusticidad. Sí, también ya no me presento porque estoy seguro que les he salido en un TikTok, o sea, de que si ya te despertaste, de que, eh, cantando una de mis canciones o, es que estoy muy loco, cabrón. Muy bien. Muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Claro que me conocen, obviamente, claro, ya me conocen, ya me conocen. Oye, hermano, me gustaría empezar citando unas palabras que dijiste en el episodio anterior. Yo sueño con que en máximo 10 años el reggaetón mexicano se consolide. Cabrón, pasaron dos y es una puta locura. Totalmente, pero yo creo que la pieza clave de esto es que no haya habido solamente un malillo, ¿sabes? Existe un Bogueto, existe un Danny Flo, existe una Yerimoa, existe una Bella Cat, existe un John Lucas, existe un Yeyo y poco a poco se va talando el árbol. Era muy difícil y daba mucho trabajo como que tú poner la cara por algo siendo que eras uno. Ahora que ya somos 10, 20 y tú vas a un barrio y conoces un morro que hace reggaetón y tu vecino hace reggaetón y el hijo de la vecina hace reggaetón, entonces es como que ya más fácil que se consolide este pedo. Entonces pues me pone muy contento, el chiste es no llegar pero mantenerse, ¿sabes? Justo, justo. Algo que habíamos platicado también en esa ocasión, justo hablando de los públicos de diferentes ciudades porque yo te decía de que en Guadalajara sí se escuchaba y me decías de que no es lo mismo, que claramente no es del mismo fenómeno, pero aún así hiciste un show en Guadalajara, hiciste un show en Monterrey, te fue de huevos, pero güey, algo que nosotros hemos notado como fuera de Ciudad de México que no nos tocó estar tan presente en el inicio del movimiento fue que, y tú mismo lo dijiste, para crecer en diferentes países tienes que diversificarte, tienen que existir estas colaboraciones con gente de otros países, otras ciudades para que te des a conocer, pero en ese momento sucede que no estaba existiendo ese movimiento, si tú querías hacer algo con alguien de Guadalajara, no había nadie haciéndolo, si querías en Monterrey no había, no existía el movimiento, ¿cómo ves que ahorita ya literal a donde volteas está un movimiento de reggaetón? Me pone muy contento y es que es la pieza clave para que esto siga creciendo, yo la verdad considero que el reggaetón aún no está en su peak, sí está en un gran punto y lo seguirá estando siempre y cuando existan estos artistas nuevos, frescos, ¿sabes? Entonces, totalmente, es muy diferente el público de Ciudad de México, es muy diferente el público de Guadalajara y es muy diferente el público de Monterrey. Aquí en Ciudad de México, no sé si te ha tocado, el fanatismo es muy grande, el fanatismo es muy de voy hasta tu casa porque quiero ir a verte. Creo que te doy representación del mismo fanatismo de TikTok pero aquí en persona, el mismo. Sí, así intensos, de que ¿por qué sale tu video tal niña? ¿o por qué haces esto? Y en el de Guadalajara son más tranquis, más tranquis pero se sigue sintiendo el amor en donde sí son raros, 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 es Monterrey. Pero porque el reggaetón nunca ha sido una cultura, ¿estamos de acuerdo? Entonces, como que ellos son más corridos, más bélicos e inclusive un poquito más fresones y más esta onda del rap y ahora que llegó el reggaetón pues llega para quedarse pero sí son como que no sé, por ejemplo, en Ciudad de México yo tengo una camioneta que es únicamente para los shows. Entonces, vamos todo el equipo, cantamos, nos retiramos, vamos para nuestras casas y el público se avienta, le pega la camioneta, te toca. Neto, ¿eh? Sí, y está bien, no me quejo pero en Monterrey sucedió lo mismo, dimos el show, ya nos íbamos a retirar al hotel. Pero un balazo, ay. No, qué feo chiste, cabrón, qué feo chiste. No, entonces una de mis seguridad se baja y le dicen, hey, ya nos tenemos que ir. Entonces las niñas se hicieron para atrás y yo dije, wow, nos respetaron y en Ciudad de México no pasa eso. Ya. Entonces, es muy diferente. es diferente amor. Sí, y en Nuevo Laredo es de que están en el show y están con su celular y con su flash encendido pero no perrean, cantan, te cantan las canciones pero están serios, están así y uno por dentro dice que está feo el show, la estás cagando, no está bien y el promotor por detrás es como que no mames, es el mejor evento que hemos tenido. O sea, sabes, es muy distinto. y también estamos de acuerdo en que ahorita, ahorita danos tu punto de vista pero güey, ya uno no va a un concierto a disfrutarlo y a bailar, ya va a grabarlo. No, yo por ejemplo tiene mucho que no he ido a un concierto pero cuando te he tenido el tiempo de escaparme Infraganti, sí voy a disfrutármelo pero y también a tomar notas como que a mí este artista, pero no, no, no es como que vaya de reggaetones, por ejemplo, fui apenas uno de salsa, fui apenas uno de los picos y era como que me gustó la entrada de los picos, ¿sabes? así, me gustó esta parte, Tony canta muy bien, así sabes como que hago mis anotaciones entonces como para yo transformarlo a mi show. Sí, que ahorita que mencionas a los picos hace poquito se había hecho bien viral un video tuyo donde nunca pusiste con quién era la canción y mucha gente especulaba que era Latin Mafia pero terminaron siendo los picos, es que son grandes amigos ustedes no conocen y la gente que está aún más pequeña no entiende que ellos son el futuro, ¿sabes? entonces sí como que hatean mucho el de no Malilla se me perdió un ídolo no, ¿por qué los apoyas con ellos? no, pero yo que yo ya tengo 24 años y veo esto de otra manera es como que ustedes no saben ellos en el futuro porque son unos morros uno tiene 8 otro tiene 11 y el otro tiene 15 años y son chambiadores o sea, están ahí porque trabajan imagínate tú hacer ya dos auditorios nacional y soldatearlos o cualquiera vende esos tickets a mí sabes con quién me tocó ver eso con Kevin AMF el de la Cygnotic tengo una rola con él a poco en exclusiva no, este episodio está lleno de exclusivas no, yo no sabía que el chamaco tiene 17 años y yo hablo con él luego me responde mis historias del Whatsapp y yo luego la de él le digo pego perrillo a ver meté hombre para acá es una hora menos todavía no me voy a dormir pero güey te fijaste que en su momento también era como de lo hateaba que se vaya al kinder y güey ahorita lo que está haciendo es no mames yo creo que todos tienen un momento y cuando todos te ven es el momento indicado de saber trabajar entonces si no sabes trabajar tu carrera puede caer pero si tú sabes trabajar y estás en tu momento es donde subes tu nivel pero es que también hablando de momentos ¿qué es lo mejor que un artista pueda hacer para que ese momento por lo menos dure un tiempo pero que no sea un momento muy pequeño de una o dos canciones? bueno desde mi punto de vista esto nunca ha sido de ser un one hit wonder entonces lo mío ha sido bien trabajado güey lo mío ha sido durante ocho años estar en el estudio en entrevistas en medios en las fiestas para que me vieran esto que el otro en todos lados que me vieran ¿sabes? pero la verdad no sabría la respuesta porque no me ha tocado de que he dado una canción mundial y no sino que ha sido un proceso una vez sacamos una balada y no nos funcionó y era una canción muy bonita y era como que por ahí no entonces sacamos perreo y nos funcionó y sacamos canciones románticas y como que ha sido trabajado ha sido todo este colapso de paso por paso paso por paso algunas veces caemos pero no levantamos entonces ahorita yo considero que estoy en mi mejor momento en donde tengo de fanáticos mamás abuelitas papás niños pequeños y y si a los niños pequeños por ejemplo salimos de del auditorio nacional y un chingo de morritos me pidieron fotos y era como que a ver cabrones porque escuchan al malilla oh por mi hermana no por mi tía no por esto siempre hay una mujer de por medio ok ok pero ustedes no escuchan al malilla por favor ustedes no están muy niños todavía ok 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 vamos a hablar realmente desde inicios no desde un inicio pero si como desde la ramificación del reggaetón en México existe algo que se llamó o se sigue llamando no sé el cumbiatón si que antes no le decían reggaetón mexa antes era el cumbiatón el cumbiatón yo te pregunté en el primer episodio que qué onda que qué diferencia existía entre lo que tú hacías y el cumbiatón me explicaste que el cumbiatón tal cual es como un poco más ñero que en su momento también se decía que el reggaetón es de chacales de barrio pero cómo fue esta evolución que ya no se llama cumbiatón y cambiaron los sonidos de la cumbia ahora sí meter un flow y un sonido mexicano ahí te va mira todo esto yo considero y yo lo veo así porque llevo haciendo el reggaetón y escuchándolo desde muy niño entonces la era del reggaetón era con DJs sí estaba la dinastía en Veracruz pero desafortunadamente yo no soy de allá y no había las redes sociales como para saber qué era lo que estaba sucediendo y que de hecho me contaste que el reggaetón entró a México por Veracruz sí entró por Veracruz porque ahí importaban los discos piratas es que es un puerto ok entonces de Puerto Rico a Veracruz son puertos entonces por ahí entraba la piratería entonces ahí entró el reggaetón pero en ese entonces pues no había redes sociales sino era como que estuvieras al día y pendiente de qué es lo que estás haciendo en Veracruz pero ya había una dinastía de este lado en Ciudad de México estaba un Big Metra y fueron como que también había un güey que se llamaba de Monterrey Eloy que es boricua pero vivía en Monterrey y hacía buenos reggaetones entonces como que sí había estaba sucediendo algo pero siempre era lo que dominaba y predominaba era el rap entonces como que hasta ahí llegó la carrera después entra con los colectivos que eran de DJs bueno al menos yo eso sí lo sé porque soy del Estado de México y era como que el understyle en donde era un DJ mega un DJ Pablito Mix creo que sí creo que sí porque era la era del cumbiatón era un Pablito Mix era un DJ mega un DJ Yesly un DJ Jester y del otro lado estaban los Piripituchis que era DJ Bulbo el Chords y de otro lado estaba Beckman con los abusadores o sea había un chingo de colectivos o sea lo mismo de ahora pero de DJs ok y yo considero que en su momento la cara de eso era Pablito Mix porque era un morro güey era un morro güey mira ahí te va te voy a contar una historia bien cagada contratan a Pablito Mix en Valle del Chalco y lo contratan unos mecánicos porque los mecánicos tienen la feria entonces lo contratan empiezan a bajar el sonido yo tenía como 10 años empiezan a conectar los buffers los bajos esto que el otro empiezan a conectar este lo que necesitaba el Pablo esto que el otro y yo veo un morro bien bien chamaco se ponen sus gafas ti 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 pa pa Pablito Mix y todas las niñas toda la gente se volvió loco yo dije oh mames que pido con ese güey entonces pero ahí era el cumbiatón como que agarraban las vocales las voces de los boricuas y las transformaban a un ritmo más acelerado y metiéndole o sea no producían solo hacían como un mix ajá así como que su versión como su versión no pues si se estaban produciendo pero hacían la versión de la canción original entonces ahí es como que como que después dices ah mira esta canción de Pablito Mix la original es de Michael Superstars ah esta canción que agarraron de aquí la canción original es de Speedy ah entonces ahí es donde ya te ibas investigando y sabiendo que esa mamada era de los boricuas y de que ya llevaban años haciéndolo y pero aquí entró como que más chacalón el pedo sabes como que siempre y yo siento que ahora es este pedo del perreumexa pues como que más político sabes como que por ponerle un nombre a algo como los corridos tumbados sabes como que llega Nati y dice estos son corridos tumbados pues porque tienen esta esencia entonces aquí llega y como que como que dicen el perreumexa es esto pero ahora es la era de los cantantes de las caras de los morros que crecieron escuchando todo ese pedo y viendo viendo esa diversificación y ahora tú cantándolo pero es que realmente mucha gente no entendió lo que sucedió con Spotify porque muchos pensaron que hicieron una selección para crear la primera generación de reggaetón y realmente fue una campaña al final de cuentas es una campaña realmente es una campaña y yo en el post que subió Spotify yo si comenté como que porque muchos vi muchos que se atacaron como que porque este si el no el otro uno debe de entender que están los que tenían que estar y se hicieron falta varias personas pero uno no tiene una decisión ni un control sobre las acciones de esa plataforma ¿sabes? entonces por ejemplo lo que yo entendí fue que estaba Usielito Ghetto Kids Alumix que son como que los pilares de la producción los pilares de la producción pero también entendía que había una invitación para Metra y nunca contestó un equipo de trabajo había una invitación para Pablo y tampoco y para Pablo el que nos acabas de contar y de 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 caras nuevas o sea de caras que ya están establecidas pues el malillo un bogueto una yerimoa una bellacada y propuestas nuevas como un yeyo una choca entonces lo entendí así yo pero realmente no sé lo que lo que haya sucedido porque pues yo no trabajo ahí justo y que realmente yo no sabía pero hablando con el bogueto hace poco me di cuenta que entre ustedes no sabían quiénes estaban hasta el día del llamado fue como de ah ok sí 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 pero yo sí sabía como que quién podría haber estado sabes pero pues ya sus equipos de trabajo nunca contestaron o al menos eso es lo que yo tengo entendido ok 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 pues güey entonces tenemos prácticamente de que el reggaetón empieza o sea ya su movimiento como cumbiatón se desarrolla y ahora prácticamente la pregunta es ¿crees que ya ahora sí el reggaetón en México pasó de ser moda a ser cultura? aún no aún no aún no aún está en este proceso de moda de la niña fresa usa los audios del malilla porque está cagado o de que la niña fresa usa los audios porque está chicloso pero no existe una cultura como una cultura popular quizás en los barrios sí sea cultura porque ya nosotros ya llevamos escuchando este sonido mucho tiempo pero una cultura popular aún no ahí es donde nosotros como artistas y caras de esto tenemos que llegar y establecernos y sí pelear por lo de nosotros que por ejemplo esa línea del perreo pero yo no me identifico tanto haciendo un perreo porque yo crecí ya escuchando Jay Álvarez Farruko un Gotay un Yango Flow un algo más cantadito entonces ahí es donde yo defiendo mi postura del reggaetón y digo sí el mal día puede ser un perreo pero también te puede ser un dime y es ahora con esto de Nero Stars una estrella de barrio esto que el otro esa presentación de que de 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 cómo transformarlo y hacerlo más comercial ya pero güey realmente yo sí estoy algo medio en contra con algo que dijiste o sea un pinche debate a ver a ver dices que es una moda porque la fresa está escuchando algo diferente a lo que están acostumbrados a escuchar que realmente que escuchaban los fresas aparte de Luis Miguel y de un pop o sea nada ¿sabes? empieza como yo a mí me tocó vivirlo en Guadalajara empieza de que un movimiento de rap con secán y empiezan ellos y ahora sí era de que la niña fresa ¿sabes? empezaban a hacer referencias los corridos empiezan a hacer su nuevo movimiento pum sin dejar de escuchar el rap sí pero por ejemplo hazte cuenta por ejemplo cuando se popularizó lo de los corridos bélicos tumbados esto y lo otro estoy seguro que la niña fresa que usaba el audio de TikTok diciendo cualquier canción del Junior H de Nata no sabía quién era Ariel Camacho ¿sabes? a eso me refiero aún no entra esa cultura de cultura general de tú saber mira existe un sí Daddy Yankee Wisin y Yandel Don Omar ese tipo sí los conocen pero no saben que un Speedy llegó y abrió las puertas y le dio la mano a un Daddy Yankee no saben que DJ Blas fue el mayor productor de los temas ¿sabes? no existe una cultura popular así y ahora nosotros nos tenemos que encargar de eso pero con nosotros como que decir a ver existía tales existía tales existía tales después está un un Ucelito Mix un Alumix unos Ghetto Kids y de reggaetoneros caras que canten está un Malilla un Bogueto un Danny Flow Yerimabe y acá John Lucas ¿sabes? o sea ahorita que mencionas esto de las caras que la gente no conoce por ahí me chismearon Alex Gárgolas me dijo que ya hizo algo contigo qué pedo sí güey sí no pues Alex y yo nos conocimos pues nos conocimos también ahí estaba el JB el Alex tú güey en algo del Chris MJ en un show nos conocimos a Chris MJ yo no lo he visto fuera de Guadalajara me estás confundiendo sí te confundí él era un güero igual yo lo conocía al Alex ahí güey de que me han hablado pero tiene como dos años igual cuando grabamos la primera parte me dijiste que ya lo conocías ahí está justo fue es que he hecho tantas putas cosas que luego no me acuerdo ahí te va a mí me da risa que subes un TikTok y dices esta semana estuvo bien productiva lunes video oficial martes no me acuerdo pero hice algo miércoles sí güey es tanto que ya imágenes de recordar dos años bueno entonces conocí al Alex Gárgola ahí en en uno de los shows del Chris me han hablado mucho de ti y como que no se perdió esa comunicación como que sigue rompiendo me comentaba tenemos nuestros Whats cómo está esto que el otro trabajando bien te he visto bien esto que el otro y ahora que va a sacar su álbum de Las Gárgolas volumen 7 me invitó a un tema y wow wow qué gran tema oye qué se siente trabajar ya no nada más con los tuyos con tu gente y con tu sonido sino experimentar y literal diversificar y globalizar tu pedo a sonidos diferentes pues es que nosotros hemos trabajado para esto durante estos años hemos experimentado para poder hacerlo bien sabes porque si el Malía te puede hacer un B de Bellaco algo movido para los antros pero también te puede hacer una canción para dedicar como un dime como un bien bebé como un resolvemos entonces justamente era esa carta de presentación para afuera y hacer saber que el Malía podía hacer y caer en esos ritmos por ejemplo ahorita sacamos la del Tiax que es la de Taka y yo he visto comentarios positivos como el Malía rompió un funk brasileño ¿sabes? no y se sabe y gran shout out para el Tiax lo vamos a tener próximamente aquí estamos cuadrando pero wey que loco justo como te prestas a experimentar con estos sonidos porque dime no es lo mismo que B de Bellaco ni que Hello Kitty ni esta la de Tiax es igual pero mantienes una esencia se sigue escuchando el Malía sin forzarte a dar un nuevo sonido porque todos los días voy al estudio todos los días la clave de esto es trabajar todos los días por ejemplo y vuelvo a caer eso porque mi deporte favorito es el fútbol los futbolistas van a entrenar todos los días y eso ya lo sé de antemano porque luego me hablo con los de la América y es como ¿qué andas haciendo? entrenando papito ¿qué andas haciendo? hoy toco pierna hoy toco hombro hoy toco ¿qué andas haciendo? en fisioterapia papito todos los días carnal entonces yo como artista como cantante como escritor tengo que ir todos los días al estudio ya a pulirte a pulirte ¿qué pasó hace poquito que traías bastón güey? no todavía güey jugando fútbol la neta sí no no el bastón ya no lo traigo porque la neta me lo recomendaron que ya no me que ya no tuvieras el soporte porque si no me iba a volver cojito ahí te va güey pues todos los sábados hacen retas en mi barrio yo me gusta mucho el fútbol güey entonces pues a mí se me hizo divertido poner mi canal de difusión hoy es mi día favorito porque va a haber reta pues chinga tú cayó un chingo de gente entonces está la gente malilla yo ganaba ¿y jugaste en frente de ella? no jugué entonces viene el balón yo brinco me siento liberato la pateo y cuando caigo chinga tú me truena la rodilla y digo uy 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 espérate espérate viene el balón de nuevo no me pasó que le doy un balonazo y ahí es donde sí 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 sentí como que un ligamento así hoy y me salí inmediatamente y le llamé a mi querepráctica oye me puedes venir a atender y pues sí güey fueron los ligamentos no me los rompí no nada pero se me cruzaron entonces como que no tenía tanta fuerza con la pierna derecha y fue que yo me apoyaba en un bastón pues porque tenía que dar shows tengo que brincar y luego la gente no entiende eso y te jalabas de hecho ese día mismo que me lastimé yo iba entrando al show con bastón y verga siento como me jalan así y traía el bastón me tiró un paro pues no me tiraron ¿sabes? pero ahorita tengo rodillera ahorita traigo rodillera y el lunes grabé video oficial con el Davo y traía rodillera y todavía el equipo del video me dijeron ¿qué pedo te lo puedes quitar? la neta no papi porque si me estoy soportando con la rodillera ya una niña en un evento quiero ver eso de que ay me equivoqué bastón ya sin bastón en la mano oye me da risa güey algo que nos platicaste hace tiempo de o sea justo güey es como esa perspectiva que sucedió antes que no la cuentes como al día de hoy pero que te habían ofrecido un contrato de 30 mil pesos por 5 años ¿te acuerdas? sí sí ¿cómo ves güey? o sea lo que en ese momento estuviste a nada de firmar y que tal vez en ese momento siguiera ese contrato vigente pero güey ¿quieres saber algo? apenas vi un podcast de ese mismo productor que me quiso firmar y ah ni siquiera fue disquera no y dijo algo bien verga dijo yo te hablo de las caras que están evolucionando un nuevo sonido de México y uno es fulano de tal y el otro es el malilla y te digo el malilla porque yo lo conozco y he conocido toda su carrera y he sabido el proceso que ha llevado para hacer el día de hoy una cara del reggaetón mexicano y como que me puso muy contento de eso porque literal en ese entonces cuando él me quería firmar pues yo era un pobito carnal yo no sabía ni qué pedo qué era un split ni cómo era componer bien ni qué no sabía absolutamente nada güey y y y y él notó esa evolución porque mucha gente no nota eso luego son fanáticos de un año para atrás de seis meses o de una rola ¿sabes? pero él sí ha visto ese proceso de que güey yo antes rapeaba y te rapeaba acá con la voz fingida y ahora ya te rapeo y te rapeo pues nada más un tonito más alto que hablando y para entonar pues nada más y ahora ya entono ¿sabes? pero ahora ya te la sabes pero ha sido un proceso pero yo sentí muy chido güey de que ese güey haya dicho esas palabras ¿sabes carnal? porque sí ha anotado todo el proceso y todo el trabajo que hemos hecho carnal bueno ya perdón güey referente a esto que acabas de decir a mí me dio un chingo de gusto cuando te vi en la fiesta de Spotify de regatón Mexa porque güey se siente cuando ves a alguien que tengo un chingo de gusto ver o sea nosotros íbamos a Spotify eran los 15 años eran tus era tu fiesta y güey tanto el abrazo todo o sea fue como de verga y me dijiste algo que nunca se me va a olvidar me dijiste cabrón me viste crecer güey viste la pinche evolución de los dos años para acá que me acuerdo recién grabamos acabas de sacar un R&B no sé si te acuerdas Barbie Ben tú eres una Barbie Ben dime si te paso a ver qué loco pero justamente desde ahí estábamos demostrando que no solamente hacíamos reggaeton sí y que justo hace poquito sacan un remix en una cumbia de dime ajá no y streameada a madres esa madre streameada a madres esa madre la ponen las jefecitas para lavar las ponen las jefecitas para limpiar las ponen las jefecitas para manejar neta esa canción streameada a madre y un shoutout para toy selecta que él fue el que vio eso vio eso vio eso dijo como que güey este o sea esa rueda la hizo toy el remix de la cumbia de la cumbia de la cumbia la hizo el toy güey y fue fuimos nosotros a monterrey nos reciben cantamos comimos con toy y me dice güey qué pedo con dime y le enseño bien verga vea carna me dice sí carna esa es tu línea esa es tu línea oye te tengo una sorpresa me sube a su carro y me pone dime versión cumbia y yo cuando la escucho yo la escucho y digo güey no se escucha nada malo o sea se se escucha como si fuera una cumbia y me dice es que ya estás en los niveles Fernando ya estás en los niveles de donde alguien puede agarrar tu vocal y transformarlo a otro ritmo y se va a escuchar bien y fue como que la puedo sacar y digo sí carnal adelante yo no tengo pedos y felices porque si es streameada a madre esa ah güey no así se vio ahí están los números clarito oye Mali tengo un tema muy peculiar para contigo tienes 24 este año cumples 25 este año 26 de agosto cumplo 26 años soy 7 y medio de la pata 33 del pantalón ¿cumples 26 o cumples 25? el 26 de agosto cumplo 25 años ah cumples 25 este boxer soy de ah nada mi domicil está olvídate pero miren ya nos dijeron que Mali cada jueves juega fútbol sábado cada sábado cada sábado ya no ya no ya no ya a partir de esto ya no juego fútbol nunca más la neta de verdad sí cabrón sí cabrón no aquí se aplica el me chingue la rodilla es bien incómodo güey tú ir a un lugar y andar cojeando es bien incómodo no poder hacer ejercicio es bien incómodo no poder hacer tus cosas la neta entonces yo dije ay ya yo amo el fútbol me encanta pero soy malísimo cojeando está chido el otro cojeando está mal el otro está chido sí güey oye y a tus 24 cabrón platícame ¿sientes alguna presión o sea a causa de la edad de que sientes que el tiempo está pasando tan rápido? la neta ya no carnal antes sí me llegó a pasar y era como que y con mucha gente cercana era como que o de la industria me decía güey estás en tu mejor momento lo estás disfrutando te ves bien estás bien morro sigues trabajando no dejas de sorprender y yo lo único que les respondía era carnal me dejé de presionar llegó un momento de mi vida que yo quería correr quería comerme el mundo quería hacer todo carnal y hay momentos para todo sabes como que a uno le cae en cuenta la cabeza como que aún no es tu momento papito sigue caminando sigue cosechando sigue trabajando y ahí te llegará tu momento porque estás trabajando para esto entonces lo cierto es el tiempo de Dios es perfecto te va a llegar cuando tengas que llegar y cuando crees que empezó el tiempo del malilla o sea si notaste un pico de aquí para acá si haz de cuenta que sacamos tiki maliclávala y como que toda la atención era hacia mí y yo le dije a mi equipo de trabajo carnal ya tenemos lo que queríamos que nos voltearan a ver ahora vamos a sacar un EP y ese EP lo hice a lo loco o sea de que en un día monté todas las rolas esto que el otro vamos a hacer una presentación perreo lo que está sonando es perreo lo que le gustó a la gente es esto y fue que sacamos Nero Stars y la verdad no me quejo fue un bebé y que hasta ahorita tiene como 80 millones de reproducciones bien bien muy feliz muy contento pero el álbum Nero Stars si lo trabajé un año y medio porque son temas algún por ejemplo el primero el intro es un tema que yo lo escribí hace dos años y me sentí apto de sacarlo hoy en día porque yo la escucho y digo eso soy eso soy me superé la segunda canción la escribí hace cuatro hay canciones que son nuevas y frescas tiene esa canción hace cuatro meses inspirada en una niña nombre apellido la escribí Robarte fue una canción también que la escribí hace siete ocho meses pero no estaba montado Lucas Lucas se lo monté hace tres meses y un ejemplo muy claro la última canción con la que despido el álbum esa tiene guardada cuatro años todo tiene su final todo tiene su final tiene guardada cuatro años así tal cual está nada más le cambiamos un un quique pero o sea hace cuatro años hiciste un house sí hace cuatro años hice un house y por qué no te sentías preparado para sacarlo porque todo tiene un momento de nada sirve tú sacar un house hace cuatro años si nadie te va a streamear si nadie le va se va a pasar por la cola el tema ahora no ahora soy el malilla y si lo saco la gente va a ver y va a decir cuida y el malilla siempre estuvo duro pero entonces cómo fueron estos años donde sí sentiste esta presión en cuestión de que tú estabas tan enfocado y estabas así que no veías lo que había alrededor no disfrutabas esas metas no disfrutabas estos logros que estaban llegando pero que no los veías por estar aferrado si existió esto sí sí yo había ocasiones que ni disfrutaba un show o no disfrutaba dinero porque era como que güey estás encendido estás haciendo mucho dinero ni lo disfrutaba carmen pues ya llega un momento donde la neta te paras de culo solo es como que qué pedo a ver güey por qué no o sea eso ya es algo muy interno de qué pedo por qué no estás disfrutando las cosas pues porque estoy corriendo pues sabes o sea porque quería más quería más más fechas más esto más el otro más 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 y y llega un momento donde dices pues realmente lo que no quieres es eso lo que quieres es disfrutar el proceso entonces me disfruta el proceso y hoy en día te lo juro por dios no estamos en nuestro mejor momento mi carrera no está en el pica quiero que esté no está pero me lo disfruto hermoso güey me lo disfruto sé que no estás donde quisieras estar güey pero tampoco estás donde empezaste y si vemos toda tu carrera en una línea de tiempo realmente sí está en su mejor momento sí no sí siempre el siempre el hoy va a ser tu mejor momento sí entonces hasta el día de hoy es mi mejor momento seguimos trabajando para seguir logrando cosas pero carnal hasta este vaso de agua me lo disfruto carnal neta neta ya me he vuelto así bien hippie bien pacifista la neta la neta ya es como que neta y hasta mis carnales no me van a dejar mentir siempre después de antes de un show es como que papitos vamos a romper vamos a echarle vamos a demostrar que nos bendiga a Dios y a echarle y saliendo pues normalmente siempre tocamos fuera de la ciudad es como que una hora dos horas de camino y es como que no mames carnales muchas gracias por cantar muchas gracias esto mi yayo muchas gracias esto así como que ya hasta parezco pastor carnal neta oye a ver aprovechando que ya empezaron las risas wey yo quiero saber algo y que me seas bien sincero wey que pedo con el fenómeno mal y sácatela o sea en que momento surge este mame de que que el mal y ya se la saque ahí te va ese es un chiste entre el fandom y yo un saludo para todas las mal y bandis porque así se llama el fandom mal y bandidas entonces pues es un chiste de show ok es un chiste es un chiste de shows de afuera la playera afuera si que el mal y ya se la saque si que el mal y ya se la saque entonces una vez yo sentado con ella le digo vamos a hacer una canción para el fandom esa canción yo nunca la pensé para streamear ni nada yo era para fandom para que el fandom supiera que estoy atento de lo que está sucediendo entonces es donde mal y saca tela mal y saca tela pero fue una canción para el fandom nosotros estábamos en nuevo laredo nos había llegado la noticia de que quizás en medio tiempo de la américa de la final de la américa íbamos a cantar entonces compramos los vuelos nos regresamos a ciudad de méxico desafortunadamente no se cerró eso pero nos invitaron al after party entonces era como que la emoción de las 15 si y yo publiqué si gana la américa me la saco pero los fans sabían que cosa y ahí entra el morbo de twitter de tiktok de que me iba a sacar la reata pero no mames como crees yo dije así en mi mente cochina dije que pedo alguna morra se la vio y dijo de que ay o sea porque tanto argüende pero no sabía que había nacido de algo de de los shows ok si cabrón es un chiste de fandom y yo pero la gente de twitter porque en twitter son más intensos en twitter yo si he visto cosas que me comentan y digo no su puta madre porque no hay una censura si y en tiktok también y así entonces como que yo dije ok estos weyes están transcriversando las cosas no están entendiendo a que voy a sacar entonces gana la américa y 11 de la noche todo el mundo esperando que yo me la sacara y yo le marco a mi disquera y mi equipo de trabajo voy a sacar un tema no mames fernando si acabas de estrenar besitos con keniaos voy a sacar un tema no puedo no puedo dejar abajo esto porque la gente el fandom lo está chingando wey no pasa nada sacarlo y ya sacamos y salió con tu video pero ese video oficial ya estaba trabajado o sea ya estaba trabajado y para nuestra suerte era relacionado con el fútbol de hecho en la descripción dice este tema es en honor a mis poderosas islas de la américa la 15 y pues todo el destino carnal lo que te digo el tiempo de dios es perfecto el destino carnal en ese entonces nosotros aterrizamos el concepto de malizaca tela con el fandom de fútbol y ganó la américa y el video era de fútbol y todo coincidió todo coincide graciosamente no sé si ya terminó el partido pero estaban jugando américa chivas si esta rivalidad nunca se va a acabar pero a ver güey para esas personas de twitter si algún día mali se la llega a sacar quedan contentas espérate cabrón espérate cabrón a mí una vez los latinmuffian llegaron y me dijeron güey están filtrando tu pack y le digo ¿cómo? pues yo no mando fotos de nada cabrón sigo ahí en twitter y me enseñaron una foto y era un ia un edit de una foto donde yo estoy en un hotel creo que aguascalientes y y así selfie y y acá y yo dije ah la editaron la editaron rezo la editaron no y el que hizo el edit y la se rifó porque mira me hizo un paro me hizo un paro y ya después yo en twitter publicé la foto y le pongo esta es la foto así le puse esta es la foto original y ya la gente entendió y dijo ah mames pero si huevo así hay una obsesión fuerte con eso pero no entiendo yo también una vez ya los regañé hice un tiktok de que a ver cabrones soy una persona común normal diosito no no me dio dotes de más yo estoy normal cabrón o sea sabes es que cabrón o no 2024 te convertiste en un sex symbol duro o sea en el momento en el que todas las morras querían un chacal de que ay que llegue mi chacal llega el pinche malilla y no mames toallas cobijas todo calzones si no y mi legal quería demandar toallas cobijas todos y yo le dije a ver papito relaja si no es que yo tengo dos legales una es micho y una es alfonso un abrazo para los dos cabrones entonces alfonso quería demandar a todos de que hasta shane cabrón porque había pijamas en shane del malilla había playera digo no wey mira tienes que entender que cuando uno artista se pega antes cuando tú te pegabas era porque sonabas en el tianguis y vendían tus discos en el tianguis porque estabas pegado la neta y ahora si estás pegado pues ya no existen los discos ahora existe la mercancia entonces si tú estás pegado verdaderamente tú vas a ir a tepito y vas a ver algo relacionado contigo entonces pues vas a tepito y puta veinte cobijas del malilla en un puesto treinta en el otro sabes no y nosotros estamos trabajando ya para hacer nuestra merch oficial 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 y una merch que no sea tan fan tan yo amo al malilla no una merch que tú como una marca tal cual puedas usar y digas wey esta playera del malilla está fina ya y estamos diseñando ahí un muñequito así todo ok artois wey papi sí muestra muestra la cámara sí ¿cuándo sale esto? en dos semanas ok no pasa nada pues esto es el emoji del malilla soy un hero star una estrella de barrio y es friends and family entonces estamos diseñando para que esta madre lo pongas en tu carro y el malilla ah como los muñequitos claro uy claro ve imagínate un chuki has visto los chukis imagínate tener tú una colección del malilla así un muñeco del malilla grandote que lo tengas ese eh papi tiene que estar rifluido el muñeco sí no todo todo entonces este andamos como que como que hacer 50 piezas o sea algo lindo que güey hace años sacaste una colección que yo me quedé con ganas de esa pinche playera la de Valle York no qué bueno que la quité porque ahora Jordan y yo somos grandes amigos qué bueno que la quité sí cierto que te acuerdas que te dije no güey no mames pues era esa esa idea de no conocer que te podían demandar y poder usar tú el el logo de Jordan entonces ahorita gracias a Dios la quité o inclusive la tipografía güey son cosas son cosas que cuando inicias desconoces pero que te pueden afectar a futuro sí güey entonces imagínate que 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 la hello kitty nos demande y hola diablo en inglés la cara de ese meme verga güey sí son cosas que uno desafortunadamente no entiende y pueden suceder pueden suceder claro claro pues a ver pasando el el mame de mal y sacatela pero sin dejarlo de un lado en tu nuevo disco porque yo ya lo escuché me diste la primicia de escucharlo muchas gracias por escucharlo tienes un tema que se llama inspector inspector que dices cara de niño verga de señor cabrón le estás dejando bien clara a la gente todo es que qué te digo cabrón qué te digo cabrón sin comentarios es que güey realmente realmente te digo de que te convertiste en el en la Kareli Ruiz actual de las mujeres no y yo me hablo con la Kareli Ruiz bien sí sí bien 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 o sea para que también la gente no vaya a decir ay no el malillo y Kareli no bien o sea bien de que de que cagado de que no mames de que cagado de que no mames qué pedo que nos relacionen así sí que subiste una foto y dijiste para que no te presumo yo subí y dije no mames qué locura y lo reposteó la cabrón sí porque Kareli Kareli y tú güey o sea no digo que solo pero son de los pocos que hemos hecho una segunda parte güey y también estuvo aquí sentado ahí mismo y dije güey qué chido sabes o sea que sí exista como esta unión porque güey yo conozco a Kareli Ruiz detrás de cámaras y sé cómo es güey sé que es una persona güey conozco al Mali detrás de cámara y sé que es una persona entonces que existe como toda esta unión güey qué locura sí güey entonces pues es bien cagado cabrón buena anotación sí pero también tengo en esa misma de inspector digo bésame cuando mames bésame no me da asco en la boca te escúpeme o sea a quién a quién le da asco eso a ver vamos a hablar porque esa canción fue una de las canciones favoritas de los productores de rimas haz de cuenta que yo antes de entregar el álbum fue que ¿qué abrón? ¿trabajaste algo con rimas? nos hablamos pues es que Jogol y Randy son rimas a partir de ahí se hace una buena conexión ¿te acuerdas que cuando grabamos la primera parte dijiste que te conflictó a que rimas México tuviera puro venezolano y lo sigue entendiendo o sea yo ni ahora es venezolano entonces es como que ahora no y todavía lo sigue entendiendo pero ya no tengo ya güey yo ya soy lo que te digo yo ya soy amor y paz yo ya soy amor y paz no tengo pedos con nadie este escucha del álbum lo escuché con los Latin Mafia les gustó gracias a Dios porque me importó qué era lo que pensaran porque Latin Mafia güey para mí son amigos pero antes de amigos yo soy un fanático de ellos de los tres entonces lo escuché con ellos me felicitaron les gustaron las canciones lo escuché con Alu Mix que es un gran carnal ahora y con Alu también fue como que estaba todo su equipo y todo su equipo vive en Tlánepantla hizo un barrio y acá entonces como que buenas opiniones y es como que a huevo carnal qué chido que te estás atreviendo a hacer algo distinto y cuando lo escuchamos con Junior fue como que felicidades cabrón nunca pedí que te saltaras ninguna canción y justo es eso en Inspector Junior me dice qué pedo con los mexicanos a quién le da asco eso para eso te digo barras la pura verdad güey vamos a hablar de una colaboración que definitivamente rompió todo el internet papá malilla mamá que ni a vos qué pedo güey qué lindo güey qué rollo cómo nace esto cómo cómo empieza tan bien después de todo el concepto empezar este mame de que ya llegó su mamá y su papá chiquita no 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 ahí te va güey ahí te va mira bien yo a Kenia la conocí en un flow fest y ya hola Kenia un gusto Fernando el malilla no sí te conozco me gusta tu música no sí mucho respeto igual de este lado y ahí estamos posteriormente sus A&Rs es como que cómo ven un malilla Kenia y yo dije bien y yo la quería llevar a ese lado como que romántico flow dime quizás un R&B quizás un bombap ella en los coros yo en los rapeos y con un yo 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 escuché es más yo descargué Pink Aura para analizar analizar claro toda su carrera entonces como que estuve escuchándolo estoy ah más o menos tengo una idea yo mandé ideas y es como que no Kenia quiere hacer un perreo contigo en serio sí ok está bien entonces nos montan en el estudio de Sony y la producción es de Lujancito y Luis Díaz entonces yo les dije están seguros que quieren hacer un perreo me dijeron sí escucha las pistas y Luján me puso la primera pista y fue que me paré y dice un perreo por detrás tranquilo pero yo lo canté en modo niña para que lo cantara Kenia y Kenia me gusta eso sobre eso sobre eso y cuando hacemos la rola y es como que ya hay más confianza en el estudio jiji jajaja llega el día del video oficial y es como que me dice vamos a hacer un tiktok para encender las redes ah no que sí ya hicimos todavía no habían anunciado que se venía no nada entonces ella le gusta la canción de rebote y del malilla entonces agarró el audio de rebote y hicimos eso y como que ya había confianza o sea ya había confianza también este Guadalupe es una niña pues buen pedo o sea sabes o sea tranquila relajada los pies en la tierra o sea nunca está en el papel de artista porque me ha pasado te están brillando los ojitos no 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 espérate espérate y yo le dije ok ya grabamos tu tiktok vamos a grabar el mío y yo agarré mi celular y hola hijos como están pero así entonces por eso Kenia está así como que que feo este güey cálmate cálmate y ya yo lo subí ya normal pero de ahí se generó ese mami de papá y mamá ya güey que qué locura esa canción y ahorita entendiendo el trasfondo que existe de que tú no estabas seguro de qué iba a suceder con ese con esa esa canción pero que estés güey aportando para que más artistas estén uniéndose a este movimiento güey qué locura nadie se imaginaba escuchar a una niña tan fresa como Kenia y o sea que uno lo ve y dice no la inalcanzable de los artistas por eso digo escuchando me gusta por detrás no mames es que esa referencia era porque yo lo decía me gusta un perreo por detrás tranquilito lo quieres por detrás no ya después ya después que yo me senté a escuchar la rola dije qué mamadas acabamos de hacer o sea de que de que de que explícite y ya normal no y te va y te va la rola para mí es hit a mí me encanta yo la escucho la canto en los shows la gente me etiqueta o sea y esta combinación de Kenia y el Malía wow también creo que es la canción que a nosotros los hombres nos hace fragmentarnos mientras la cantamos mi barbero y nos volvemos mi barbero mi barbero es chacal 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 o sea imagínate chacal tiene una rajada en la panza que es nivel de chacal es me corta el cabello y luego está y me gusta por detrás todo tranquilo o sea sí güey o sea si es una canción que que en lo particular a mí me gusta mucho ya y güey referente a esto cómo has visto todo lo que está sucediendo en el movimiento en el lado femenino tenemos una Bella Cat tenemos una Yerimua tenemos una Kenia que no sabemos si se vienen más cositas de reggaetón pero cómo ves todo este movimiento que está sucediendo muy feliz muy contento la neta y no solamente con las niñas sino con todo el mundo también con los masculinos México está en su mejor momento en en general en general no solamente en el reggaetón sino en general cabrón entonces me pone muy feliz y también me alegra que los demás colegas se pongan esa bandera y decir soy mexicano mira te voy a decir algo voy a España hace poco y unos camaradas hicieron unos contenidos y yo estaba escuchando porque le preguntaban a la gente de que qué música escuchaban de México güey yo me imaginé que puro peso pluma y no nadie dijo peso pluma dijeron Yerimua dijeron los picos y no me acuerdo quién más dijeron pero con esos dos me quedé como de guau ves los picos los picos son el futuro qué loco güey todos estamos en nuestro mejor momento y me alegra demasiado cabrón porque siempre México ha sido un país consumidor hemos sido 132 millones de cabrones escuchando música de colombianos argentinos puertorriqueños y llegó el momento de que nosotros mismos nos tenemos que apoyar ¿crees que a causa de que México es como tan selectivo en lo que sí escucha en lo que no escucha se vuelve este trampolín o sea a causa de esto se vuelve el trampolín en el que si sí pegas en México y si sí le agradas a México ya pegas en todo el mundo totalmente ahí te va yo he hablado con muchos productores y muchos artistas de 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 afuera de Sudamérica y es como que güey la plaza para nosotros más importante es México ellos lo dicen sí carnal y por ejemplo eh ayer el productor de Ryan Castro me escribió papá felicidades me gusta mucho lo que estás haciendo me gustan mucho tus canciones vamos a trabajar algo carnal o sea aquí aplica un buen pum 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 sí un buen reggaetón un reggaetón o un perreo que güey hay mucha gente que no sabe pero tú sabes que hace un par de años vino Balvin a un en familia con Chabelo a un sabadazo a todo eso sí cabrón güey realmente México es el trampolín o sea uno de los trampolines más grandes de música no totalmente es que México es una estamos al lado de los gabachos cabrón sí también los que consumen y los que pagan muy bien sí 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 no y entonces México es como que la plaza más importante de Latinoamérica después ya nos vamos a lo anglo en los Estados Unidos ya después nos vamos para las Europas sabes o sea como que España que es otra gran plaza pero sí cabrón México es la gran plaza y imagínate güey yo he estado en casi todos los estados de la República me faltan varios pero ya voy para Tijuana ya voy ya voy o sea ya ya son fechas pactadas que ya las tengo acordadas de que tengo que ir sí ver que loco ahorita que decimos de España a mí me tocó conocer allá que no es de allá pero me tocó conocerlo güey me voy a poner mi traje lo voy a decir como es me tocó conocerlo en el after del evento de Duki en el subterráneo VIP del Bernabéu a Juliano Sosa no cualquiera no tu podcastero pero oye me tocó conocer a Juliano y qué tal es no mames me tocó conocerlo también estaba con otro camarada de él y verga güey o sea en el momento en el que llego y empieza como esta conversación fue como de güey qué loco sabes de que después como que estos silencios incómodos y luego que ibas al baño y te lo encontraba y con pero güey las caras no se olvidan y las pláticas tampoco y no mames ya está pactadísimo que cuando regrese va a estar aquí pero hablando de Juliano Sosa tienes una canción en tu disco que también fue de mis favoritas güey qué pedo o sea porque no fue el único featuring internacional metiste uno que otro pero platícanos qué onda con Juliano Sosa es que ahí te va los featuring se hicieron en este caso con meramente carnales la neta este disco viene en carnales con los que me he sentado a comer a platicar y a conocernos un poco más allá de artista artista sino persona persona entonces la conexión con Juliano surge a partir de Junior que Junior es una persona que se encarga de traer artistas para el castillo del abuelo y el castillo del abuelo es una gran discoteca en el estado de México una de las más importantes y todavía sigue vigente imagínate en el castillo del abuelo vino Wisin y Yandel en el castillo del abuelo vino Teo Calderón imagínate en esos tiempos no memes y sigue estando vigente entonces como que sigue siendo como la casa del perreo si la casa del perreo solamente en ocasiones especiales sabes o sea siguen abriendo pero no sé domingo 27 de tal va a venir tal entonces la banda del barrio se descuelga y va y lo disfruta entonces ellos trajeron a Juliano y ellos les gusta mi música y tenemos una buena conexión con mi equipo de trabajo entonces me dijeron que tal si hacemos que estos guayes se conozcan entonces fuimos a la super gran sur 12 ahí en agrícola oriental a comer carnal unas tortas un pozole entonces estuvimos platicando y desde ahí hubo como que conexión carnal porque como que persona a persona comida a comida y hasta ahí ya después fue como que me dio follow le di follow su equipo también y domingo estudio ah no que si fuimos al estudio de Luis Díaz nos lo prestó e hicimos una rola para su disco que se llama distante la rola que hicimos para él que es un poco más comercial y yo le dije déjame trabajar un perreo y me dijo no vean coche tu madre no me gusta el perreo y le digo yo sé que no te gusta el perreo pero aquí voy a hacer que te guste pero aquí en México el perreo es lo que más suena entonces déjame trabajar un perreo contigo dale y y fue que montamos pololita que pololita es novia en chileno ah ok por eso digo una pololita bonita baje para el pantano en la motorita y él dice una morrita bonita baje para el bar lo voltea si 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 yo lo digo en chileno y él lo dice en mexicano que güey ahí viene la importancia de neta escuchar los discos de inicio a fin como va güey neta apple music spotify todas las plataformas debería desactivar la opción aleatoria en los discos porque güey yo escucho esta rola y como a los dos tres tracks escucho una que empieza con vamos a hacer cochina y dije verga güey si haya escuchado eso no me haya esperado Juliano güey pero ya después de Juliano que me hayas metido eso fue güey que perro totalmente el código para escuchar este álbum es no skip no brincarse ninguna son diferentes moods diferente yo un día tengo una que es mi favorita pero mañana me despierto con otra y después o sea en este álbum encuentras tu canción favorita yo ya las encontré no yo también no yo también varias es que lo peor es eso que a mí me han dicho a ver Fernando tú que hiciste el álbum cuál es tu favorita pues de reggaetones me gusta esta esta pero si nos vamos a perreos me gusta esta y esta pero también güey este el house me gusta mucho pero también el merengue con Emma Malafé claro güey exacto cabrón o sea encuentras todo güey claro y güey realmente vamos como en retrospectiva y es como hacer también esta presencia de decir el malía no solamente puede hacer perreos también puede hacer otros géneros y los puede hacer bien y y hacer y demostrar como que que no todos los artistas colegas se queden en su zona de confort en su esquina si debutan y son muy buenos pero que también prueben e intenten hacer otros ritmos y otros géneros y otras líricas porque por ejemplo la última noche este todo tiene su final es una canción que yo vi en los comentarios esta es la primera canción del malía que la puedo poner con toda la familia porque no te dicen nada de groserías y si es cierto güey o sea es de todo un poquito de todo pero güey como te sientes con este disco o sea realmente es tu primer disco el disco debut del malía es mi primer disco me pone muy emocionado muy feliz muy ansioso la elección de las canciones duró un año y medio porque era un concepto que ya lo veníamos trabajando y que más que sacarlo hoy en día que nos hemos convertido una estrella de barrio sabe carnal entonces como que yo estoy muy ansioso de que ya esto salga si esto ya de seguro ya salió yo estoy muy ansioso de que lo sigan escuchando lo sigan disfrutando y de que eh puedan percibir de verdad al malía ¿sabes? claro no solamente en un parreo ni en un reggaetón sino en diferentes tipos de géneros oye y realmente hablando como de lo realmente y crudamente decirlo lo difícil que es destacar en México y sobresalir en México ámbito deportista ámbito musical entretenimiento todo ¿cuál es tu filosofía sobre Ñero Star? o sea explícanos Ñero Star en su máximo esplendor Ñero Star Ñero es una persona del barrio es un morro chacal es un morro de la esquina eso es un Ñero eso es un Ñerito Stars es estrella entonces ahí yo utilicé esas dos palabras y las transformé a Ñero Stars soy una estrella barrio y no necesariamente tú para ser de barrio tienes que estar en la calle o en un punto o robando o vendiendo ¿sabes? o teniendo una pistola tú ya eres del barrio desde el día que te levantas y sales a la calle y ves todo lo que está sucediendo en tu entorno y desafortunadamente tú tienes un primo un carnal un tío alguien tu papá tu mamá que que esté en esa situación que sabes carnal entonces no necesariamente tú tienes que estar involucrado totalmente entonces yo lo vi de esa manera como que es un es un concepto para todos los morros del barrio que absolutamente todos pueden cumplir sus sueños siempre y cuando trabajen porque de este lado de la moneda no es como que te lleguen las cosas a la mano las tienes que trabajar entonces soy el claro ejemplo de que cualquier sueño que tengas en la mente lo puedes cumplir te puedes convertir en una estrella ya huevo oye ahorita que dices esto ¿en qué momento de tu infancia fue cuando esta burbuja truena y te das cuenta que el mundo no es como tú lo estabas viviendo que existían colonias de gente millonaria de que existían sabes o sea de cómo era el mundo te voy a ser bien sincero cuando yo entro a la preparatoria porque yo kinder, primaria y secundaria me la chingué en Valle del Chalco cuando yo entro en preparatoria fue que yo entro a a a Iztapalapa y es como que ya no es estado de México ya hay un cable bus ya hay otras cosas o sea Iztapalapa ya es Ciudad de México sí Iztapalapa es Ciudad de México y entonces empiezas a notar que ya hay diferentes niveles socioeconómicos en donde ya llega tu compañero con un carro y es como que verga pues yo tengo esa misma edad y no tengo un carro y ves a tu compañero y tiene un Audi y es como hola verga ese güey trae un Audi yo no tengo ¿sabes? entonces desde ahí empieza como que a darte cuenta que es lo que está sucediendo y ya después no sé los profesores te mandaban a ver obras de teatro te mandaban a hacer cosas culturales y era como que tengo que ir al museo en Polanco y es como que verga esto es aquí hay un chingo de edificios y allá donde yo vivo no hay edificios ¿sabes? entonces como que te empiezas a dar cuenta de la realidad y también de que pues desafortunadamente te ven como te tratan ¿sabes? entonces para todos aquellos cabrones que están ahí viéndonos si es muy importante estudiar si es muy importante tú el ir a la escuela el aplicarte porque carnal es una herramienta muy importante la escuela güey la neta te ayuda a desenvolverte te ayuda a relacionarte no sé yo en la universidad cuando estudiaba conocí a un judío por primera vez imagínate era como ¿qué pedo? ¿por qué traes esta madre todos los días cabrón? es que soy judío ah ya ya entonces de ahí realmente donde conoces y llega como esa hambre de yo también puedo hacerlo yo también quiero hacerlo sí no sí carnal imagínate que que yo cuando iba a la universidad el primer día pues tienes el día de tu presentación ¿no? entonces como que ay preséntense entonces yo me paré hola soy Fernando Hernández Flores vengo de Valle de Chalco tengo tantos años me gusta mucho el fútbol y también las matemáticas y aquí estamos y me hago dos horas y ya pues chistosito también yo ¿no? me hago dos horas de camino de mi casa a la escuela entonces sí escucho comentarios como que no mames viene de Valle de Chalco guarden sus teléfonos sus carteras pero pues güey uno en el barrio ha escuchado esos comentarios y peores entonces como que dices pues güey ¿te acuerdas de la historia de cuando tu maestra les preguntó que querían ser de grandes? y yo dije rapero y dijo jaja ese niño quiere ser ratero me di un chingo de risa ahora la contraté maestra ahora le vendo los boletos ahora la contraté maestra fíjese que que güey ¿te das cuenta justo con ese ejemplo de como la vida verga o sea si haces mal te juega mal da vueltas o sea un día estás humillando a tu alumno y al otro tus hijos están escuchando a ese alumno ¿sabes? no sí totalmente entonces uno tiene que ser muy consciente de lo que va a decir y de los problemas que te pueden conllevar ciertas acciones entonces eh gracias a Dios no la hemos cagado ya pues papito aparte de la noticia del lanzamiento del disco tenemos un par de noticias más hiciste tres all outs en el Blackberry ¿y a cuál vas a ir cabrón? no yo escogí la del sábado ok qué buena elección sí las demás también están buenas pero sí para cerrar para cerrar para cerrar ir a cenar y güey gente que está viendo esto ya platicé contigo ya platicé con Brandon con Austin que vamos a hacer un vlog vamos a hacer un vlog hicimos uno en Nueva York con peso pluma uno en Puerto Rico con Eladio Carrián uno en España con Duki y falta el de México con el Malilla sí cabrón todo qué es lo que sucede antes durante y después de un show así que se viene sea bienvenido papito lindo ese día va a ser de la esquina Inky pues sí cabrón me pone muy contento la verdad cuando yo salí con la noticia del primer auditorio Blackberry estaba emocionado estaba como que emocionado y afortunadamente al otro día fue sold out y la gente era como que no hay boletos ya ya se acabaron los dos o sea en 24 horas se hizo sold out totalmente la segunda fecha sucede lo mismo y la tercera fecha tardó un día y medio pero pues al auditorio Blackberry le caben 3122 personas 3122 personas por tres son 93400 personas entonces vendimos 9400 que locura es un auditorio y si sabes lo importante realmente que es este venue para la música yo ese auditorio lo conocí con Javi en su primera vez en México Nata su primera vez en Ciudad de México fue en el Blackberry es que ahí te va sí sí lo conozco y nosotros aterrizamos esa idea porque dijimos ok el Malía ya está preparado para hacer un auditorio nacional un Pepsi Center pero vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer auditorio Blackberry porque es el chico vendemos una dos tres fechas y ya no es un sold out ya son tres sold outs y justamente por ejemplo si yo me aviento la de vamos a hacer el auditorio nacional lo hacemos lo vendemos y después ¿qué hacemos? ¿qué otro B no es? por eso paso paso exacto papito lindo como en mi carrera todo es paso a paso ya ¿qué crees que haya pasado si en vez de justo de hacer estas tres fechas haya sido un auditorio nacional ha llegado esta crisis de que ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? en Ciudad de México ¿sabes? porque después de primero están los auditorios Blackberry después está el Pepsi Center ocho mil ocho mil quinientos después está el nacional auditorio nacional nueve mil quinientos diez mil personas y después está la Azteca a ver ya no lo con cincuenta mil cabrones entonces paso a paso aquí no hay que correr que güey yo la primera vez que conocí a la Azteca fue cuando vino Karol G no mames güey o sea ver gente en la explanada ver gente en las gradas y a donde sea que voltearas a ver una pinche lucecita un flash no güey sí es lo que yo te digo después ¿qué haces? o sea después ¿qué haces? justo paso a paso hay que precipitarnos esto es una carrera musical no carreritas no carreritas justo justo y güey segunda noticia no sé si bueno a mí ya ya me pasaron el dato pero cabrón se viene una colaboración con un artista no digas nombre no digas nombre yo creo que tiene la risa más chingona y más más peculiar de todo el género totalmente qué pedo güey sin decir nombres hermoso 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 mira no vamos a decir el nombre pero en este episodio lo mencionaste entonces hay que la gente haga sus pistas un sueño es un sueño cabrón es un sueño es un sueño la verdad esto viene después de del disco después del disco pero güey qué loco o sea volteas a ver y dices ok un remix con balvin un remix con jowel y randy un remix con bueno no va a ser remix va a ser una canción original güey cómo ves esto no y si te enseño mi celular son canciones originales y es con ta 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 o sea ya cumplí mi sueño de con los que yo crecí escuchándolo ya tengo la canción pero es paso a paso todo esto con eso que acabas de decirme acabas de abrir un panorama bien duro en la cabeza si es paso a paso paso a paso fíjate güey hace poco me me toca y la neta lo voy a admitir no tenía esa canción en mi radar pero escuché tevo calderón con cartel de santa sí cabra conexión méxico perra algo así se llama no mames güey la pongo se cacaba la repito y me da igual güey qué loco sabes o sea también porque no vamos a decir que apenas está sucediendo esto de que los de puerto rico los extranjeros están volteando a ver a méxico porque ya existió eso y también de que el regional el 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 rap con la electrónica que eres nuevo o sea todo ya viene desde tiempo atrás pero el el que exista esta renovación de sonidos que ahí va mi siguiente pregunta pero cómo es este proceso creativo de no clavarte y no estancarte en la misma idea de cantar lo mismo de decir lo mismo hablar lo mismo sino tanto divertirte y mantener este equilibrio en mainstream y mi gusto personal pues ahí te va yo soy gran amante de la música y generalmente ahorita ya no estoy escuchando reggaetón y ahí lo llevo escuchando como desde hace cuatro meses que no escucho reggaetón en el carro es como que ¿qué estás escuchando ahorita? romances de Liz Miguel ay a poco déjame contar jajaja si cabrón entonces como que justo es eso como que soy gran amante de la música y hay veces que pues para mi camino pongo romances de Liz Miguel o al otro día me pongo y me pongo las del tri y al otro día pongo todo el mix de salsa y justamente es eso descubrir Nuevos Unidos apenas también descubrí yo güey la neta yo les voy a ser sinceros no no sé hablar inglés no entiendo lo que dicen los gabachos ya me voy a meter a la escuela de inglés entonces tranqui espérense entonces estuve escuchando jazz y me gustó lo que yo escuché me gustó lo que yo escuché o sea como que dije wow que pedo ya después sabré qué es lo que me estaban diciendo pero justo de que puro y justo encontrar y saber que la música es para disfrutar sea un perreo sea un reggaetón sea un jazz se hace para disfrutar entonces como que es esa nueva puerta en donde tú descubres un género y dices ok mira se puede rapear así o se puede caer en esta nota o se puede dar este tono entonces como que justamente para no caer como que en tu zona de confort es eso descubrir nuevos géneros seguir escuchando nueva música y no estar escuchando el género que estés haciendo porque se vuelve agobiante claro oye hace poquito vi que andabas en República Dominicana claro cabrón que lo que mani platícanos muy hermoso cabrón te tocó vivir la cultura del reggaetón allá no sabrón allá son dembouseros allá son dembouseros entonces yo fui tres días y fue el primer día llegada estar en el hotel segundo día videoclip con Jowell y Randy tercer día de medios entonces o sea el video de B de Bellaco lo hicieron allá el video de B de Bellaco se grabó en República Dominicana o sea te va hasta el yeyo también y a Rockwell bebe si cabrón y es una gran experiencia porque el tu viajar y conocer te abre la mente claro entonces como que ellos decían que cayéramos a Puerto Rico y nosotros encantados pero desafortunadamente no contábamos con nuestras visas pero si es cierto Puerto Rico es cabacho pertenece a Estados Unidos entonces punto medio para ellos era República Dominicana porque son 45 minutos para ellos y para nosotros 5 horas entonces ya llegamos a esta República Dominicana porque tampoco que hueva grabarlo en la Ciudad de México no por nada sino porque ya conozco Ciudad de México el chiste era salir y conocer República Dominicana entonces fuimos y nos la pasamos bien muy a gusto la familia de Rimas nos trató bien Randy y Joel también excelentes personas y gracias a Dios y afortunadamente siempre he tenido esa persona siempre he tenido esa fortuna de conocer personas no artistas de conocer a las personas que son ¿sabes? no en su papel de artista sino que yo soy fulano de tal y soy igual que tú y eso me gusta a huevo que huey fíjate que a mí me tocó que vi que estabas ahí al pendiente porque huey para mí fue una locura el que existió esta conexión de Julio Orozco y Molusco TV huey tiraste un comment y fue como huey que perro pero huey algo que a mí me toca conocer y vivir en Puerto Rico fue que huey allá realmente el perreo y el reggaetón si es cultura huey sabes por eso te lo preguntaba porque te das cuenta huey como se disfruta que en las discos solo se toca eso entonces huey para mi sorpresa en el hotel donde nos hospedamos abajo está uno de los mejores antros de Puerto Rico el 58 entonces huey nosotros que traíamos pulsera pasábamos sin cover salíamos íbamos para el cuarto regresábamos de que yo traía la cámara por ejemplo que tal un perro ahí te va le pasó a Diego Madrigal te voy a quemar el perro allá pasa huey de que tú estás en tu pedo bla 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 llega una morra y como que si empieza a ver esa conexión de que después del bla 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 de tu nombre huey allá neta después de un rato o sea no él pero amigos ahí de la bola era como de espérame huey ya la traigo ya la traigo y de la nada la ves bailando en otra mesa porque huey para allá el perreo es eso huey sabes y como uno como mexicano llega allá y te da un choque y dices guau huey sabes o sea como si me entienden como llega te baila no huey si que todas a lo mejor estamos si un perreo de amigos ajá justo huey algo que aquí en México no pasa huey y que si pasa aquí ya dices ah ya me la llevo para allá allá no huey la vuelves tu novia no te esposa aquí en México al día siguiente con los globos me perreaste en el tiki si huey eso me voló de verdad la cabeza y lo platicaba con Mario Bautista que huey otro gran personaje en el primer episodio hablamos de él porque te dije justo que él empezó con este léxico de Puerto Rico y cabrón vi que grabaste con él también huey que puta locura ese es un gran personaje Mario Bautista si estás viendo esto te mando un gran abrazo eres una persona bien verga si hace dos episodios antes de este lo tuvimos todavía no sale entonces ahí está en esa lista es una hermosa persona el cabrón o sea es una persona bien linda y bajó al barrio bajó al barrio a grabar entonces ah lo grabaron allá en Chalco en Ciudad Nesa ahí tenemos el estudio entonces en Ciudad Nesa bajó Mario Bautista él creo vive muy lejos de aquí para nos quemarnos en la luna de esas me manda un mensaje vive lejos el cabrón entonces de su casa a Ciudad Nesa se hizo dos horas y media y pues me puso muy contento de que lo hiciera carnal y hicimos dos grandes canciones la neta y es un Mario Bautista que la gente extrañaba y es un Mario Bautista en donde la gente no está acostumbrada a escucharlo pero va a romper mal y como último tema que dentro de este son poquitos subtemas acá pero platícanos sobre esta etapa que sucede el año pasado en TikTok del Malía psicólogo de Fernandito el psicólogo te acuerdas que te comentaban y daban respuestas si cabrón wey como fue eso o sea estas primeras interacciones tan cercanas a tu público de ya no nada más es ah que onda como estás gracias por escuchar no es ok sé por la situación que estás pasando ahí te va mi consejo pues en ese entonces ahí te va cabrón en ese entonces yo andaba como en esa etapa de Romanticón de La Última Noche de Ticket de Bien Bebé de ese tipo de canciones no perreo pero que si conectaban con el público con la gente y era como que no mames Malía La Última Noche es mi canción más personal no mames Malía se fue mi vieja y La Última Noche tú supieras como la canto entonces como que eh si tenía un poco más de tiempo libre y me tomaba el tiempo de leer los comentarios no échale papito mira por eso fui un psicólogo un momento pero es que wey hubo esta dualidad en el que también curabas a las morras que sus vatos las engañaban vi uno que el vato le dedicaba tus rolas y aún así la cuerneaba entonces wey ahora la pregunta es ¿realmente existe la fidelidad en 2024? si yo soy fiel no tengo novia pero soy fiel a mis seguidores oye y a base de esto eh seme bien sincero wey un chacal y una fresa si es buena combinación gran combinación la mejor combinación que hay la mejor combinación que hay eh en la canción de que me vas digo a las fresas le gustan los chacales si tú eres fresa y nunca te he ido a un chacal mira te lo recomiendo y si tú eres chacal y nunca has tenido una relación con o sea amorosa o una relación con una fresa lindo es lindo o puede salir bien dañado o puede ser lo mejor de tu vida no wey dependiendo de que no mames también hija pues no te enamores del punto cálmate se enamora de uno tranquilito ¿no? y tú también pues no te enamores de la niña de Santa Fe pues sí ¿a ti te ha tocado salir con una fresa? sí a mí me gustan fresas ok también bandidas también gorditas naturales operadas y flaquitas pero más tú mi amor wey algo algo que que platicamos antes de entrar acá al set hablando sobre todo esto fue que wey realmente sí fue como una moda prácticamente lo de los chacales y bla 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 pero wey me hablaste de los valores que existen o sea el carnalismo la lealtad el sabes o sea esta parte de entonces siento que metiéndonos más a detalle en el chacal y la fresa wey literal estás andando con un vato que sabe los códigos sabe qué pedo con la lealtad sabe qué pedo con la familia entonces pues wey no nada más es el mame del chacal es que realmente el chacal cuida lo suyo totalmente cuando tú vienes de un barrio como que tratas de cuidar lo tuyo primordial y a los tuyos porque se vuelven parte de tu familia entonces como que en esta industria y no solamente de la música también en la industria del medio desafortunadamente suceden demasiadas cosas en donde se rompen estos códigos pero yo afortunadamente con todas las personas que me he rodeado como que hemos tenido ese código bien 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 puesto como que entendemos que la palabra va por encima de un contrato que sabes pero ahora ya también tenemos que firmar el contrato porque el día de mañana uno se puede hacer el loco y decir no pues ni te conozco entonces hay un papel que te ampara pero si afortunadamente seguimos siendo los mismos los mismos cabrón desde el día que nos conocemos me pone muy feliz verte también crecer tú ya vives wow wow hemos crecido para bien carnal claro carnal pues hermano llegamos al final de este episodio de verdad me dio un chingo de gusto que se haya concretado haber sabido qué pedo en estos dos años y todavía más antes o sea cosas que no hablamos en ese entonces wey pláticas como señoras con té y café sí nada más faltaron las galletitas pero pues hermano nuevamente te lo pregunté la primera vez va esta segunda qué consejo le darías a esa gente soñadora no solamente en el ámbito musical pero qué es lo mejor que pueden hacer para conseguir ese sueño trabajen no si el día tiene 24 horas y la semana tiene 7 días ustedes trabajen 25 horas 8 días a la semana si el dinero no duerme para qué dormirnos nosotros y cuando lo logren cuando lo vean cerca no se limiten sigan trabajando y nunca pierdan los pies de la tierra porque esto es un sube y baja hoy estás mañana ya no entonces valoren todo trabajen y siempre tenganse metas a huevo a huevo pues gente esto fue un episodio más abstractamente yo soy Julio Orozco él fue el Mali Baby M-A-L-I y nos vemos en un siguiente episodio como aliente bebé chau viejo a eso sonó como perro como perro atropellado no uuuh ¡Gracias!